¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Callum Aylot llega a la Fórmula 1 gracias a escudería Ferrari y bueno, como sabemos el corredor inglés será piloto de pruebas de la escudería italiana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de varios meses con negociaciones con algunos conjuntos de la actual parrilla de la Fórmula 1 el corredor británico que terminó segundo en el campeonato de la Fórmula 2 vio como sus opciones se iban al traste una detrás de otra durante las semanas recientes y finalmente Ferrari le dio una salida para 2021 como sabemos el automovilista de 22 años de edad que fue uno de los corredores que más deslumbró en la Fórmula 2 en este muy especial y atípico 2020 se tendrá que conformar con ver los monoplazas desde la barrera para el año siguiente Callum Aylot que es piloto de la Ferrari Driver Academy desde el año 1017 va a tener su primer trabajo en la Fórmula 1 como piloto de pruebas de la escudería italiana a partir del año 1021 una vez anunciada la noticia de parte de escudería Ferrari Callum Aylot se mostró realmente encantado de tener la oportunidad de dar sus primeros pasos en la Fórmula 1 junto a una escudería muy histórica y esto fue lo que dijo estoy muy contento de unirme a Ferrari como piloto de pruebas a partir del próximo año espero contribuir con el trabajo que hace el equipo tanto dentro como fuera de la pista bueno, pese a no poder conseguirse un asiento titular el joven inglés cree que será de gran ayuda para ser el corredor de pruebas de un equipo como es Ferrari pienso en todas las cosas que puedo aprender al asumir este nuevo y emocionante desafío daré todo para hacer un buen trabajo y ganar la mayor experiencia posible para seguir progresando como piloto y por último el corredor Callum Aylot agradeció a la escudería italiana por todo lo que ha hecho por él durante estos recientes años previos a la Fórmula 1 me gustaría agradecer a la Ferrari Driver Academy y a la escudería Ferrari por esta gran oportunidad y su apoyo ha sido un honor ser parte de su programa durante los últimos tres años y me complace continuar nuestro viaje juntos y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao